Hoy también turno para las guayotas de Waterpolo, Tenerife y Cheide. Las cinerpeñas afrontan su último partido fuera de casa de la temporada y lo hacen visitando a un rival de altura como el San Andreu, actual tercer clasificado. Con la permanencia ya certificada en el año de su debut en la máxima...